¿Sabes que estoy colgando? Vanessa Claudio y Uriel Estrada coquetean en vivo Después de experimentar algunos romances fallidos, parece que Vanessa Claudio está dándose una nueva oportunidad en el amor Y nada más y nada menos que con su compañero Uriel Estrada A estas conclusiones llegaron los internautas ya que los coqueteos e indirectas entre ellos no se han hecho esperar Sin embargo, tanto Vanessa como Uriel se han mostrado reacios a confirmar su relación sentimental Aunque la química entre ellos traspase la pantalla Al respecto, usuarios y televidentes han expresado que Vanessa y Uriel harían una pareja muy bonita Sin embargo, nada está confirmado Aunque las redes sociales continúan captando hasta el más mínimo detalle de lo que sucede entre los conductores Es más, en la más reciente transmisión de El Extremo, Claudio y Estrada se tomaron de la mano por una milésima de segundo Aunque la modelo rápidamente quitó la mano y siguió con el programa Pero tanto ha resonado el supuesto romance entre estos famosos que incluso la cuenta oficial de Instagram del programa Publicó el momento exacto de ese romántico gesto Se tomaron de la mano, repito, se tomaron de la mano, escribió la cuenta Cabe mencionar que la propia Vanessa también reaccionó a las imágenes pronunciándose en sus redes sociales Muy feliz y con una actitud arrasadora Eso sí, como era de esperar, los usuarios dudaron en reaccionar rápidamente ante esta inesperada situación Uriel, baja la cara porque no lo podía creer Yo lo vi en vivo, nadie me contó Oh, sí me emocioné Oh, por fin una muestrita de cariño ¿Para cuándo la boda? Uriel está que no puede Ya que le hacen de emoción Ya que anden Ya embarázala Fueron algunas de las reacciones Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Pato Borgetti quedaría fuera de Venga la Alegría Así como la escuchas Al conductor podría costarle el trabajo El comentario fuera del lugar que le hizo a Halle Bailey Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo